Oye, ¿quién va? Cuidado, me la dañas. Oye, les tengo unos chismos bien buenos. A ver. Oye, Diego de Ovaldía. Diego de Ovaldía dice que él lo registra todo. Tiene que ser así. Todo lo registra, lo que piensa, lo que cree y lo que habla. Todo lo registra. Dice que ahora quiere hacer comedia y todo lo demás para escribir de comedia. Oye, y hablando de Diego de Ovaldía, adivinen, se está preparando para su mejor papel. ¿Cuál? El padrino. No, porque el Randy Domínguez, el actor de teatro y locutor y eso, se le ocurrió nombrarlo padrino del bebé. Ay, imagínate a Diego de Ovaldía de padrino de... De padrino, va a rebotar la iglesia. Diego de Ovaldía es el mejor tío del mundo. Tiene cara. Bien divertido. Es un tío pretty, sí. Oye, el otro chichimbó, Miguelito Oyola de Buenos Días. La gente en la red está diciendo que él es como el vino que se ve mejor con los años y todo eso. Puede ser. Pero siempre hay la gente que todo lo critica. Oye, y no, no dejan vivir con ciencia. Están diciendo que Miguelito Oyola se viste como un chiquillo, que se vista de acuerdo a la edad. Oye, déjenlo vivir. Ay, Juanita, no sé qué es lo que decís. A mí me gusta. ¿Cómo se viste un hombre de acuerdo a la edad? Oye, ese hombre que trabaja en la televisión y un programa como Buenos Días se pone en chaqueta. Oye, y hablando de Buenos Días, otro chichimbó. ¿Qué pasó? ¡Bueno! ¡Uy! La gente en las redes está viendo que la gente de Buenos Días está observando mucho ají. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se están haciendo, agarran a los panelistas y para que se lo llevan a Buenos Días. Mentira. ¿Cómo así? Ya pito uno que dos que tres. No es coincidencia. No es coincidencia. Nos tienen bien chateaditos allá. Nos tienen, nos tienen porque tú tienes una silla allá. No, 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 no. O sea, aquí a nosotros. Psicólogo allá, psicólogo acá, pediatra allá, pediatra. Así. Es que mira, bueno, enfócame. Buenos días. Next. Somos todos. ¡Ay, madre! ¡Oye, cómo pasa! Oye, el otro chichimbó. Ay, madre, pero ella no... Es que vengo rapidito. Oye, dice que esto, el DJ McCoy habló para que el problema del DJ Anuar, que es que mi francés es malito. El DJ Aynor, esto, le bajaron la fianza. De cinco mil dólares a dos mil dólares porque el pobre DJ no podía pagar eso y le dieron país por cárcel. Así como el panameño de la pie porque tiene país por cárcel. Pero tengo entendido que ya recogieron los dos mil dólares y que ya... Entre todo el gremio. Se recogió el DJ. No, para que sepan, los... ¿Cómo se llaman? Los empleadores de él en la emisora fueron los que pagaron la fianza. Los compañeros. No, 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 los empleadores. Ajá, los jefes. Los jefes. Los jefes. Ay, qué bueno. Muchas felicidades a Fabulosa Estéreo por haber hecho esa caridad. Igual yo creo que el día que Juan te meten en un problema, el señor de los anillos te ayuda y se paga la fianza. ¡Cuál! El señor de los anillos... Oye, la otra semana voy para Miami a hablar con el señor de los anillos para ver... ¡Concretizar esto! O sea que la otra semana vamos a descansar. ¡Qué bien! Tú eres bien liso. Ay, qué bien.